Actualidad. España es el primer país europeo en la pesca y transformación de atunes. A nivel mundial es el segundo en fabricación de conservas, solo superado por Tailandia. En exportación general atunera se disputa la segunda plaza con Ecuador. 640 empresas españolas producen el 64% del total del atún transformado europeo. La flota española, dedicada al listado, el ravil o el patudo, son las más abundantes en la industria. La flota opera en tres océanos y tiene como puertos principales de desembarco Seiches, Costa de Marfil, Senegal, Cabo Verde y Ecuador. España es quien más atún rojo captura en el Atlántico Oriental y Mediterráneo. La organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores, que agrupa a nueve compañías armadoras y está compuesta por 48 buques de cerco que extraen 380.000 toneladas anuales, quieren que las cadenas de distribución ofrezcan a los clientes atún sostenible.